Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal, muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo soy Ana Flor y sé que hace mucho tiempo que no subo vídeos porque no he estado centrada en YouTube, pero ahora empieza una nueva etapa en mi vida que me apetece mucho inmortalizar y compartir con vosotros. Y es que como estáis viendo en el título, me mudo. Yo siempre he vivido en Barcelona, en la gran ciudad, y por fin ha llegado el momento de dar un cambio, y es que me mudo a vivir a la montaña, me mudo con mi pareja y me mudo a la que fue la casa de mis abuelos. Así que si te interesa acompañarme en esta aventura, quédate que empezamos. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es mostraros el estado actual de la casa, tanto de la parcela, del garaje, como de la casa en sí. Y ya hemos empezado a hacer ciertas reformas y ciertos cambios, pero también cabe aclarar que este proceso va a ser muy largo, ya que necesitamos mucho dinero para hacer todas estas cosas, y también porque se requiere mucho tiempo para poder hacerlo todo. Pero antes de pasar a ver toda la casa, os quiero poner en contexto sobre cómo ha llegado esta casa a nuestras manos. Como ya os he contado antes, esta casa era de mis abuelos, y es que ellos la construyeron en 1981, y una vez se jubilaron, vinieron a vivir aquí. Esta casa está justo en medio de la montaña, y es necesario tener coche para poder vivir aquí, que, inciso, es algo que yo estoy haciendo, sacándome el carnet, y por eso aún no me he mudado al 100% aquí. Así que estamos en proceso. Y lo mismo les pasó a ellos, cuando dejaron de conducir, porque se hicieron mayores y ya no podían, tuvieron que irse de esta casa, y a la cosa de un año y poco, mi abuelo falleció, y mi abuela de momento sigue viva y que dure muchos años, pero esta casa se quedó abandonada, nadie ya podía vivir aquí, y a mi familia se empezó a pensar si venderla o qué hacer con esta casa. Entonces yo hablé con mi pareja, ya que estábamos buscando casa o piso para mudarnos, y al final decidimos comprarle esta casa a la familia. Es algo que me parece súper bonito, ya que es una casa en la que, como digo, tengo muchos recuerdos, porque he venido siempre desde que soy pequeña, adolescente, con amigos, con familia, y tengo un montón de recuerdos y un montón de anécdotas aquí para contar. Y aparte del valor sentimental que tiene la casa por todo lo que hemos vivido aquí, también lo tiene porque hay muchas zonas de esta casa, sobre todo de la parcela, que las han construido mis abuelos. Así que vamos a ver una de sus construcciones y ahora os cuento un poquito más sobre esto. Aquí tenemos una de las creaciones que hizo mi abuelo, que es un altar a la Moraneta, porque esta casa está muy cerca de Barcelona y de Montserrat, y la Moraneta es la patrona que reside en esa montaña, y a mi abuela pues le encantaba, y era la combinación perfecta. Mi abuelo siempre construía las cosas de piedra y mi abuela las decoraba con florecitas. Pero aparte de construir todas estas cosas de aquí, mi abuelo construyó muchas cosas más, y es que todo lo que hay hecho de piedra alrededor de la parcela lo hizo él, y la verdad que es una casa que está preciosa gracias a ellos. Hola chiquitina, hola miau. Y cabe decir que esta casa está llena de gatitos, porque bueno, los vecinos de nuestro lado tienen como 4 o 5 gatitos, otros vecinos de más allá también tienen gatitos, y luego también hay un montón de gatos salvajes que viven por aquí por la montaña, y es algo que me hace muy feliz porque me encantan los gatos. Yo tuve un gatito de pequeña pero que ya murió hace muchos años, y es algo que echaba muy en falta tener gatitos, y pues aquí es algo que no me va a faltar, ¿verdad? Y es muy gracioso porque a todos los gatos les ponemos nombre porque realmente no sabemos cómo se llaman, y esta por ejemplo es chiquitina. Y ha venido chupachup también, chup. Bueno, y por ahí viene la blanquita. Si es que esto es la fiesta de los gatos, ya os digo. Ahora ya vamos a pasar a ver la parcela, pero antes de la parcela simplemente comentaros dos cositas. La primera cosa es que ya hemos hecho una gran reforma, una gran inversión en la parcela, y es que talamos todos los pinos que tenemos en la parte de atrás de la casa, porque ya pasó que con una época de mucho viento, uno de esos pinos cayó hacia la casa. Por suerte no la rompió, no tocó la casa, simplemente rompió unas escaleritas que están al lado, pero nos dimos cuenta de lo peligroso que era. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hicimos es cortar esos pinos. Y por último, hay muchas partes de la parcela que ya hemos limpiado. Esto realmente es una selva. Si tú lo dejas vivir al natural, crece hierbas, flores, plantas y de todo por todos lados. Así que es algo que de cara a un futuro tendremos que pensar cómo hacemos este mantenimiento, ya que no es viable estar cada dos por tres podándolo todo. Y ya sí que no me enrollo más y vamos a ver la parcela actualmente. Ahora pasamos a ver la parcela, pero antes os quiero comentar una cosa, y es que mientras la estemos viendo, igual que las otras estancias de la casa, por aquí o por donde sea, os pondré imágenes de más o menos qué es lo que me imagino para el futuro. Pero cabe decir que, como os digo en catalán, en castellano sería, pues no sé, que fantaseo mucho con la vida. Y pues básicamente habrán como muchas cosas que realmente luego no serán exactamente así, pero dejemos volar la imaginación y a ver qué pasa. Dicho esto, empezamos. Primero de todo tenemos la higuera, estamos en verano y la higuera está enorme, hay un montón de higos, no sé si se llegan a ver, tenemos los chiquititos, los gigantes, que ya estoy hablando a Cullí, pero me encantan. Encima es que están súper ricos estos. Entonces, bueno, pasamos primero por aquí y tenemos el primer invento de mi abuelo para poder cruzar este lugar. Y es que toda esta zona de aquí va a ser zona de cultivos, va a haber el huerto, van a haber árboles frutales y es que básicamente por aquí la idea es hacer como una especie de caminito que conecte con este. Toda esta zona de aquí arriba habrá que limpiarla y pondremos las típicas macetas hechas de madera así grandes para poder cultivar. Por esta zona de aquí haremos más o menos lo mismo. Y luego por aquí al fondo sí que tenemos los árboles frutales que ya hemos plantado, que de momento tenemos cuatro, pero ya os los enseñaré en otro vídeo. Si subimos por estas escaleritas, que son las que hizo mi abuelo como os he estado contando antes, llegamos a esta zona de aquí. Y aquí lo que tenemos, aparte de una manguera que está tirada por el suelo, es una zona de ducha. Esta zona de ducha está un poco inservible, pero la idea sí que es reformarla para que sea un poco más útil y más bonita. Y en esta zona de aquí, como veis, tenemos un poquito de valla puesta y la idea es ponerla en toda la parcela para que nos dé un poco más de privacidad y también para intentar que no se cuelen tantos gatos, tantos animalitos y tantos seres a nuestra parcela. Luego, esta zona de aquí sí que está un poco indeterminada, que no sabemos muy bien qué hacer, pero aquí la idea es de hacer un catio para la gatita que tenemos y que quizá en algún futuro adoptaremos a otro gatito, no se sabe. Si seguimos subiendo, aquí tenemos la entrada de la casa, que la valla esta ya está pintada, que la pintó el Chitu, ¿vale? Y pues la idea es esto, acabar aún de decorar todo esto. Ahí habían un montón de platitos y cosas que tenían mis abuelos, pero lo vamos a cambiar con plantitas y cosas más monis. En esta zona de aquí, la idea es poner como una especie de sofás y una mesita, pues para podernos reunir con amigos, con familia o con quien sea que venga. Toda esta zona de aquí es donde ahora mismo tenemos nuestras plantitas y nuestros cultivos. No sé si se me está escuchando con el señor, que está acabando, esperemos que sí. Y en este espacio de aquí arriba, la idea, que es un poco complicado, pero bueno, veremos si lo podemos hacer, es tirar todas estas piedras que hay aquí para hacer una zona plana y así aprovechar un poco más el espacio. En principio aquí, ya que ya tenemos la barbacoa, será hacer un espacio de barbacoa también, poniendo por aquí una barra, ahí la barbacoa, quizá tapándola un poco, veremos. Y aquí, si todo va bien, poner una pérgola y algunos asientos más para poder descansar y estar reunidos con amigos y familia. Esta zona de aquí en medio, sí que no sé muy bien cómo la vamos a usar y ahí arriba en el fondo, sí que me haría mucha ilusión tener una casita de madera. Pero bueno, también es un proyecto a largo plazo y veremos si se puede o no. Toda esta zona de aquí, tampoco tenemos muy claro qué hacer con ella, porque además siempre crece todo súper salvaje, que esto es algo que tendremos que poner remedio en toda la parcela. Y esta zona trasera, que es la que menos le da la luz del sol, la idea será poner aquí un sistema de recogida de agua de lluvias y también en algún sitio poner alguna compostera para hacer nuestro propio compost. Entonces, bueno, veremos cómo lo gestionamos, pero la idea es un poco esa. Si bajamos por aquí, aquí nos encontramos un árbol chulísimo que es un nispero, nispero, nispero. Bueno, queda nespras. Y ahora sí que no hay muchos porque ya hemos comido los pocos que habían, pero es una fruta también que sale súper rica y salen poquitos, pero muy sabrosos. Y si avanzamos, con cuidado de no comernos las cosas del riego. Y como he dicho antes, todas estas cositas que hay por aquí hechas de piedra son las que construyeron mis abuelos. Todo esto antes era campo, como se suele decir, no había nada de esto. Aquí llegamos al espacio de la Muraneta, que ya os lo he contado antes. Ahí que tenemos la Virgen del Rocío. Y aquí que tenemos nuestro árbol estrella, que es la figuera, la higuera, que ya la habéis visto antes. Y la idea de este espacio más o menos era dejarlo como está y poco más. Una vez vista la parcela, vamos a pasar al garaje. Y es que el garaje creo que es la zona que peor estaba, ya que este garaje se ha usado durante muchísimos años como trastero. Entonces ha sido un proceso bastante largo y bastante costoso de vaciar esto. Pero aún no hemos acabado tampoco de vaciarlo, pero en este caso sí que os pondré un vídeo del antes y un vídeo del después para que veáis cómo está yendo la situación. Así es como estaba antes y como podéis ver había un montón de cosas por todos lados. Prácticamente no se podía entrar ni a la parte de dentro del garaje. Pero por suerte esto ha cambiado. Hay muchas cosas que ya no están aquí. Ya las hemos tirado, ya las hemos regalado, ya las hemos devolvido, devolvido, devuelto a sus propietarios. Así que este es el estado actual del garaje. Pasamos a ver el estado actual del garaje que como podréis ver hay algunos cambios, pero aún no está del todo. Toda esta zona de aquí sí que la hemos limpiado, ya hemos quitado todos los trazos todos que habían. Aquí más o menos también. Y sí que es cierto que hay un montón de cajas, pero porque estamos empezando la mudanza. Entonces, bueno, poco a poco se irá limpiando y volviendo a llenar de cosas. ¡Qué chulo! Y la parte de dentro, que es la parte que estaba peor, sí que está muchísimo mejor en el sentido de que se puede entrar. No sé si se ve con la luz. Solo que esta parte sí que será un poco complicada de organizar ya que tenemos la leña, las herramientas, cajas, sillas, bueno, un montón de cosas que tienen que quedarse aquí, pero que habrá que buscar la manera de ponerlo para que quede bonito y práctico. Pero bueno, este es el estado actual. Y por último, pasamos a la estancia más importante que es la casa. Aquí ya hemos empezado a hacer inversiones de dinero importantes y es que hemos cambiado todas las ventanas. Antes teníamos ventanas de madera que ya estaban bastante rotas, un poco carcomidas y que realmente no hacían bien la función de aislar la casa. Ahora las ventanas que tenemos son de doble vidrio, por lo tanto aíslan muy bien la temperatura, también aíslan bastante bien el sonido y sí que es un cambio que hemos notado bastante importante. Aquí en invierno al estar en la montaña hace muchísimo frío y es algo que necesitábamos tener y también porque partimos de la base que en la cocina y en el baño no había ventanas, siempre entraba aire, siempre entraba frío y realmente no era algo muy práctico. Ya que cambiábamos las ventanas, también hemos cambiado las persianas y ahora tenemos unas de aluminio que pesan muy poquito y son mucho más prácticas. La idea era hacer las mosquiteras nosotros mismos, pero en el proceso nos hemos dado cuenta que es algo bastante complicado y como creemos que es algo muy importante, en principio vamos a hacer que la misma empresa nos haga también las mosquiteras, pero actualmente en el vídeo de hoy no las veréis porque aún no las tenemos. Así que dicho todo esto, vamos a ver la casa. Curimiau, qué chulo, cuatro gatitos, qué da ilusión. Bueno, pasamos a ver la casa, que esta es la zona que está quedando más chula, que de momento hay más cambios y es que si entramos lo primero que vemos es este comedor con estas ventanas chulísimas. Cuánta lluvia que entra, kamaku. La terraza ya está empezando a reformarse. Os pondré un vídeo de cómo estaba antes porque veréis que el cambio es bastante grande. Aún quedan bastantes cosas por hacer, pero ya tenemos nuestro sofá que es una fantasía y lo amamos. Aquí pondremos una mesa que no será esta con unas sillas para poder desayunar y demás. Y en esa zona que hay el césped aún falta decorarlo un poquito y poner aquí una silla colgante para poder tomar el solecito. Si entramos para el comedor esta estancia sí que la vamos a cambiar bastante, sobre todo la distribución que tiene. Y es que vamos a poner la mesa en este lado de aquí. Aquí sí que pondremos el sofá a poder ser cheslón y esta pared y justo la que hay detrás las vamos a tirar. Y es que en esta zona de aquí es donde tenemos la cocina y queremos hacer una cocina comedor-salón. Os enseño la cocina porque la idea sí que es dejarla con la estructura bastante como está. Es decir, el fregadero se quedará aquí, la cocina... Pero aquí sí que pondremos una barra para poder tener todo este espacio abierto. Aquí, como os he enseñado antes, antes no había ventanas y por fin hemos puesto una que también está súper chula y aísla muy bien. Y si pasamos para el baño lo mismo. Antes tampoco había ventana y ahora tenemos una ventana preciosa. Y en el baño sí que vamos a cambiar un poco la decoración y así, pero en general la distribución también se va a quedar igual. Tendremos la bañera, así que cambiaremos esto que ya está un poco viejo. Y si pasamos a las habitaciones, en principio, esta de aquí será nuestro nidito de amor. ¡Qué maco! La idea será pues lo mismo, dejar la cama aquí, aquí tenemos el armario empotrado, la ventana nueva, pondremos las mesitas y pues poco más, la verdad, la habitación tampoco tendrá grandes cosas. Y luego, esta habitación que hay al lado será nuestro estudio, oficina, lugar para estar. A mi novio le gusta mucho la música, las cosas frikis y demás y entonces pondremos seguramente una mesa con ordenador y todo lo suyo y aquí lo mío, bueno, ya miraremos cómo lo organizamos. Y si pasamos a la última habitación que es esta, que esta sí que está un poco caótica, la verdad, en principio, en un futuro cercano, próximo, puede ser, será la habitación para nuestro bebecito, pero de momento, en principio, pondremos una cama aquí de matrimonio grande, pues para cuando vengan invitados y demás, pues que tengan su lugar para quedarse. Y básicamente, pues estas son las ideas para nuestra casita chula. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura, por estar aquí, por haberlo visto y si queréis seguir viendo toda la reforma de la casa, no os olvidéis de darle a me gusta, suscribiros al canal y estar pendientes de los próximos vídeos que iremos subiendo. Haremos la reforma de la terraza, de la entrada, las distintas estancias de la casa, toda la zona exterior, todo lo que os he contado en este vídeo, solo que poco a poco. Así que si estáis interesados, estad pendientes y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.